Hoy vamos a hacer un helado de higos chumbos. Bueno, para coger los higos se puede emplear guantes o bien un danone vacío. Y luego yo empleo estas pinzas para pelarlos. Como están muy maduros no les voy a echar azúcar, simplemente los voy a pasar por la Thermomix, luego colar para quitarle las semillas y luego los congelaremos. Cuando estén un poquito congelados les pondremos, para esta cantidad, le voy a poner un par de yogurts. Si son griegos, preferiblemente. Al estar maduros no hace falta añadirle azúcar, si se le pone azúcar que sea azúcar glase. Y eso es todo, si se me olvida algo ya os lo dejo por escrito. Que aproveche. Ahí lo tenéis triturado. Estos son los pipos, las semillas. Y ahí colando. Bueno, os voy a presentar donde yo me lo paso bien. Este es mi garaje, mi leonera o como queráis llamarlo. Como veréis, hay de todo. 360 grados. Y a lo nuestro.